Con una inversión sectorial de casi 4.000 millones de pesos aportada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se inauguró el nuevo condominio Mirador Sur, ubicado en medio del sector Jardín Austral, una de las zonas residenciales de mayor plusvalía de la capital regional. El proyecto se enmarca en el programa de integración social del MIMBU, conocido como DS19, en el que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aporta el financiamiento necesario para permitir a las familias de diferentes realidades socioeconómicas el adquirir su primera vivienda, accediendo a proyectos habitacionales privados en barrios bien localizados y cercanos a servicios con altos estándares de calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes. Estas ceremonias son las que le dan sentido al trabajo que nosotros hacemos. Es lo que lo transforma en personas, en que nosotros hacemos un esfuerzo, un trabajo, políticas públicas que implementa el gobierno, el Estado, y que se hace en realidad cuando tú entregas la llave a una familia y ves la emoción que se implica en ellos. Tú con esto uno realmente mejora calidad de vida de chilenos y de compatriotas, que es lo que a mí me genera en realidad emoción y le da sentido a lo que yo hago. Yo amo este trabajo, amo el tema de ser funcionaria pública y hay que tener servicio de vocación pública y tiene que ver con esto, con esto que es lo que hacemos, beneficiamos a otras personas que son personas que requieren, que yo digo, tanto la clase media, en este caso este tipo de proyectos, las familias más sociales, la única forma de adquirir su vivienda propia es yendo a tocar la puerta del Ministerio de Vivienda a través del CERI o de la CEREME. Llevar a cabo las distintas políticas públicas y para nosotros es voluntad poder hacernos cargo de llevar a cabo y realizar el sueño de la casa propia, convertirlo en un derecho, luchar para eso y poder también convenir en la posibilidad de poder integrar los distintos estratos socioeconómicos, los distintos intereses de las familias y familias de nuestros vecinos y vecinas. Es importante para nosotros poder estar presentes y poder construir en conjunto las soluciones habitacionales para nuestro país. Para las familias esto es el cúlmine de la materialización de un sueño que en algunos casos se extendía desde hace varios años. Con varios años de postulación, con alto y bajo también, pero contento, por fin se dio y seguir construyendo esta linda familia que tenemos. Fue un largo camino, pero hoy día podemos disfrutar, podemos tener esperanza, una mejor vida para nuestros hijos. Así que con todo el empeño nomás seguir trabajando y ahora qué mejor con esta vivienda que nos soluciona muchos problemas. Tener un lugar donde yo me pueda sentir más cómodo también porque no es lo mismo estar en una casa propia que estar en un lugar como de allegado, por decirlo así, o arrendando, pero como sea, igual es como el espacio de uno. Y eso es impagable. El proyecto Mirador Sur, desarrollado por la Inmobiliaria y Cuadra, considera 200 departamentos, de los cuales 40 son para familias de sectores vulnerables y 160 para sectores medios, distribuidos en cinco edificios de cuatro pisos. Además, cuenta con 156 estacionamientos, 20 estacionamientos de visita, amplias áreas verdes, juegos infantiles y un salón multiuso. Estando ubicado en un sector residencial de clase media que es cercano a colegios, supermercados, hospital y clínica con excelentes puntos de conectividad y acceso a la locomoción colectiva.